Es cuestión de voluntad política, si tú le incorporas, transfieres de la sanidad pública a la privada casi mil millones de euros, pues al final estás alimentando realmente, no solamente el que se convierta aquí también, pues al ciudadano lo conviertes en un cliente, pasas de ser un paciente a ser un cliente, metes el factor del beneficio en la ecuación, puesto que las empresas privadas tienen que ganar dinero y por lo tanto en el momento que eso es la cápsula que lo envuelve todo, pues el servicio público y la sanidad pasa a un segundo plano. Con lo cual nosotros podemos hacer de altavoz, la diputación ha sido el lugar de la concentración de estos veintitantos alcaldes de la Sierra Sur sevillana y vamos a seguir denunciando donde tengamos que hacerlo el que se está produciendo un proceso de privatización absoluta de la sanidad pública y pensamos que esto o se ataja a tiempo o las consecuencias pueden ser irreversibles.